Ay Cristina, sos más engañosa que la cocaína Alucina, que es cierto lo que inventa y lo que nos grita Al comienzo da mucha energía, te da placer y te invade la euforia Por eso jura la hija de puta, que puede cambiar nuestra historia Pero cuando la merca se agota y se desinfla la cruel caravana Sabe Cristina, que ya no se puede volver a engañar Ay Cristina, es más resbalosa que la margarina Se patina, con su propia sombra siempre que camina Por pensar solamente en la guita, se olvidó de aceitar la memoria Por eso jura la zorra, que puede cambiar nuestra historia Pero cuando la vida se agota y las operetas ya no llegan a notar Sabe Cristina, que ya no se puede ocultar la verdad Argentina merece de sobra conocer la verdad de esta historia Y mandarla con su engaño a la mierda sin pena ni gloria Por aquellos que dieron su vida, voy levando mi copa de vino Para desearle al gran pueblo argentino verdad y salud Muchas gracias